¡Suscríbete al canal! 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 Brenda, no Voy con mi amigo Josué, Josué ¿Usted de qué pueblo es? De Yabucoa Mi parita, ¿cierto o falso? Atillo El pueblo de Atillo Fue fundado En el año 1823 ¿Eso es cierto o falso? Falso Es cierto, vaya, vaya Mi amigo, Brenda, venga para acá Ay Brenda, ¿cierto o falso? El levantamiento revolucionario Llamado Grito de Lares Estalló en 1868 ¿Eso es cierto o falso? Y es cierto, Brenda, es cierto Brenda La llave número 20 No es Brenda, ¿qué número Abre el cofre, Brenda? Me dicen el 8 El 8 Brenda, vamos para el cofre, Brenda, vamos para el cofre Por aquí, vente por acá, Brenda Vamos Y, y, y 1200 dólares en juego 1200 dólares No Josué, ven para acá Josué Vamos olvidando el 7 y falso No has ido mal con el 7 y falso Yo voy a sacar una llave para ayudarlo La 16 no es Josué ¿Qué número abre el cofre? ¿Qué número del 1 al 20? La 11 14 Espérate Que yo no Yo no Yo no tenía que sacar una llave Espérate Que se me olvidó Dame la 16 Dame la 16 La llave Ok Te pongo la 16 aquí ¿Qué número ¿Qué número del 1 al 20 abre el cofre? 14 14 14 14 14 Vamos a abrir el cofre Espérate Brenda, ven para acá ¿Qué número abre el cofre? Del 1 al 20 Del 1 al 19 Que diga La que tú quieras, Brenda Me tengo que ir 16 16 16 Vamos contigo Josué Vamos contigo Josué Me dicen por aquí Josué Abre el cofre por los 1.200 dólares 1.200 dólares Abre Josué Abre Y Y Y No Josué No Brenda 1.200 dólares en juego ¿Estás lista Brenda? Brenda 1.200 dólares en juego Preparada En 3 2 Espera ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Que si quieres ¿Quieres 100 dólares por la llave? Son buenos 100 pesitos Seguro Aprovecha Mira lo que pasó ayer Que si quieres 100 dólares Ayer lo ofrecí Y no era la llave Salía mejor 100 dólares Si acaso Si no es Perdiste todo Brenda Puede ser que nosotros Estemos jugando contigo 100 pesitos Son buenos Brenda Te voy a dar 200 dólares Por la llave Y se acabó el juego Arráncale la mano Ayer lo ofrecí Y no era la llave Y el muchacho Perdió los 100 dólares 200 seguro No Brenda Si no abre el cofre Perdiste ya los 200 dólares ¿Está bien? Para estar claro ¿Verdad? Ok Brenda Abre el cofre Por los 1.200 dólares Señoras y señores 1.200 dólares 1.200 dólares 1.200 dólares 1.200 dólares Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó 1.200 dólares ¿Qué número era Natalia? 1.200 dólares 1.200 dólares 1.200 dólares Gracias Root2Gas Se lo llevó 1.200 dólares Y dímelo Tatín Tatín Estamos contentos Tatín Dímelo Mira, mira, mira Mira, mira Mira que cosa mal linda Pero mira Esta nena tiene que venir Para acá a conocer Ella es la modelo La modelo Hola Ella es la modelo Del día de hoy Hola Mira, ya tiene que venir A participar Adolfo No es de batería No es de batería Es una muñequita ¡Tatín! Mira, dale Saludos Dímelo, Jason Permiso ¿Qué pasó? Es que me dijeron Que Tatín En el programa de Alexandra Estaba tocando Unas luces Un instrumento Y como él sabe Es un taller unionado Él no puede estar tocando eso Así que le traigo Una querellita aquí ¡Ay! Ya tienes tu primera querella Y tengo pruebas ¿Tiene pruebas? Enséñame las pruebas ahí ¿Tiene las pruebas ahí? ¿Qué es esto? Dice Mira la foto Mira la foto Ahí está ¿Qué es esto? Tatín Es que yo no Mira, Jason Y yo tampoco sabía Que por aquí Yo no puedo estar ahí Jalando una cámara Y ponerla No, no Porque eso implica Una querella Ahí está la querella Dice Querella Upagra ¿Upagra? Tatín A realizar el trabajo De iluminó técnico Vio el reglamento En el artículo 3205 En la sección 3 Línea 2 ¡Ay, papá! No, no, no Que no se repita, Tatín Que no se repita, Tatín Mira, Tatín Da el número de teléfono tuyo Porque una más Y te botan de aquí Dame el número tuyo 787-313-17-14 Y me voy Y estamos relajando Pero esto es en serio Voy con el carrito de compra Celesto Alexia, ven para acá Buenas noches Bienvenida Ven para acá, mi amor Mira, ven para acá ¿De qué pueblo tú vienes? De Junco ¿De Junco? ¿Con quién andas por ahí? Con mi amiga y mis hijos ¿Y tú trabajas? ¿Estudias? ¿Dónde trabajas? En la Pedro Bosch Una escuela Ah, ¿usted es maestra? Y asistente ¿Asistente maestra? Sí Muy bien, así que venga para acá Alexia Yo quiero que tú te lleves El carrito de compra Ayer, anoche Se llevaron el carrito Solita Yo quiero que tú te lo lleves Hoy para allá Para Junco ¿Estás lista? Vamos a la cuenta de tres Muchachos A la cuenta de tres Mira Alexia Empuja el carrito ¿Cómo? Tú me vas a ayudar Yo te voy a ayudar Que el director no te mire Que el director no me No mire Que se vaya para el baño ¿Vaya? Muy bien Alexia Nuestra buena gente de Selecto Gracias a Selecto Mira, escápate con Selecto Y participa en su concurso De aniversario Compra dos o más productos De las marcas participantes Y podría ganarte Tres gift cards De Selecto Valoradas en 500 dólares 35 premios De mil dólares En efectivo Un viaje a América Valorado en 3 mil dólares Y un viaje a España Valorado en 4 mil Y el gran premio Que es una Ford EcoSport Del 2019 Participa hoy Este concurso De Selecto Está espectacular Wow Alexia Quiero que te lo lleves A la cuenta de 3 Ahora sí Por la compra de Selectos A la cuenta de 3 Alexia Me enviaron para la estrella Alexia Es que mira como me está mirando Mira Este Mira Productor Mira ya me está mirando de allá Ok Alexia A la cuenta de 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 Alexia Llévate la compra Va bien Va bien Va bien Va bien No Alexia Vamos a una pausa Esto Puerto Rico Gana Vengan a divertirse con nosotros Solo tienen que enviar la palabra Público En 187 235 6749 Ya regresamos Puerto Rico Gana 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 Puerto Rico Gana 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 Gana